Vení Felipe, venga María José, aquí, acérquense. Qué gusto conocerlos y que el público les conozca. Bienvenidos, venga, viendo para allá. ¿Cómo se sintió Felipe? Se sintió muy lindo haber tocado frente a un montón de gente. Gracias a Teletica, muchas gracias por habernos invitado. Y bueno, yo sé que mucha gente está viendo tele y les agradecemos a ellos también por ver esto tan lindo. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien, me va a decir que además habla muy bien. Es un placer tocar para ustedes. ¿Hace cuánto están tocando ustedes piano? Bueno, empezamos a los cuatro años en Bandsbach, pero a los seis años empezamos ya a tocar piano profesional en el Instituto Superior de Artes. Muy bien, felicidades. Pero me contaron por ahí, me contó un duende, que ustedes también grabaron un disco de canciones navideñas. Sí. ¿Sí? Sí. Vean, ¿los quieren oír? Sí. Oigan, más duro. Sí. Ahora sí los escuchamos. Muy bien. ¿Ustedes cantarían una para el público? Sí, es una canción que está en el disco, tranquilo. Ok, bueno, pues los dejo con Felipe y María José Castillo. Un fuerte aplauso. Navidad en verdad significa dar amor cada día a los demás. Navidad en verdad. Navidad en verdad significa complacer al maestro sin más. Cuando entregues los regalos. Cuando entregues los regalos. No te olvides mientras los das. Que en verdad. Que en verdad navidad significa dar amor cada día a los demás. Navidad en verdad significa complacer al maestro sin más. Cuando entregues los regalos. Cuando entregues los regalos. No te olvides mientras los das. Que en verdad navidad significa. Que en verdad navidad significa. Que en verdad navidad significa. Dar amor cada día a los demás. Cuando entregues los regalos. No te olvides mientras los das. No te olvides mientras los regalos. Que en verdad navidad significa. No te olvides mientras los regalos. No te olvides mientras los regalos. Gracias por ver el video.